Música Bueno, esta es la edición número 28 de la Feria de las Colectividades Comenzó esta mañana con el primer encuentro de dirigentes de colectividades de la provincia de Entre Ríos Desde las 20 horas la apertura con las autoridades Las embajadas artísticas que nos están acompañando de distintas colectividades Desde Paraná, el interior de Entre Ríos, como así también desde la vecina provincia de Santa Fe Desde la provincia de Buenos Aires, desde el interior, desde las colectividades unidas de Concordia Así que una noche de fiesta aquí en el Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná Patio de comidas, danzas, libros, moda En esto hay que destacar las distintas representaciones, grupos de baile Las comidas típicas de cada colectividad La mesa de lenguas, los stands culturales Y bueno, un gran movimiento de gente Sí, muy felices, estamos con el stand gastronómico, el stand de cultura Y la mesa de las lenguas, donde tenemos representada nuestra lengua catalana La gente se acerca, ¿qué pregunta? Sí, se han acercado a preguntar por qué estaba Messi en nuestro stand Y hicimos una especie de encuesta de cuáles eran los jugadores argentinos que estaban en el Barça Le explicamos qué era, por qué era el Barça Nos preguntaron cuál era el origen de la lengua También nos preguntaron por la cuestión de la independencia de Cataluña De las elecciones del 21 de diciembre Así que la gente sabe mucho sobre Cataluña Porque se ha hablado en estos días y está al tanto de todo ¿Los jóvenes han ido recorriendo la folletería? ¿Han ido mirando la folletería que han traído? Bueno, hemos traído algunas cosas, sí, están mirando, están viendo Y disfrutando también de las posibilidades que hay Estoy representando a la comunidad de Hare Krishna, de la cultura védica Y estamos acá en la mesa de lenguas representando al idioma sánscrito La parte cultural suiza Y bueno, también en el espectáculo nos está acompañando el ballet de la ciudad de Humboldt Y por supuesto, nosotros, la Unión Suiza de aquí de Paraná Nos ha invitado para representarlos a ellos en la fiesta de las colectividades ¡Gracias!